¿Cómo está? Miren dónde me encuentro. ¿Se imaginan? Mira, estoy en el Sernán, pero ¿se imaginan qué ruta vamos a conocer el día de hoy? ¿Tienen una idea de dónde vamos a ir el día de hoy? Julio, ¿qué tal? ¿Tú tienes una idea o tienes una idea de dónde vamos a ir? ¿Sí o no? A ver, pon la camarita, indícame. ¿Sí o no? Ah, muy bien. Les cuento, gente. Este 22 de julio, el Parque Nacional Cerros de Amotape cumple 47 años de creación. Y como parte de las actividades, hemos sido invitados a recorrer la estación del caucho. Ya saben, chicos, vamos a recorrer la estación del caucho. Así que síganos en este video para que conozcan y también a través de la cámara se enrumpen con nosotros a esta gran aventura. Estamos en nuestra primera parada en el Mirador de Ceibal. Aquí se va a hacer una pequeña explicación en donde se nos va a dar a conocer que en esta vista maravillosa podremos apreciar el área de conservación nacional, que es los cerros de Amotape, y el área de conservación regional, que es Angostura Faical. Julio, a través del dron, les va a mostrar el paisaje espectacular que se puede apreciar aquí y que sin duda no se pueden perder. Obviamente, tienen que venir en familia, entre amigos, con su pareja y tomarse unas hermosas fotografías en el Mirador de Ceibal. Ya saben. El paraje obligatorio que tienen que realizar aquí para poder apreciar las dos áreas naturales protegidas. Es el de nivel nacional, que es el Parque Nacional Cerro de Amotape, que podemos observar al fondo todo ese paisaje que vemos al fondo, todas esas cadenas de los Amotapes, digamos. Eso es el Parque Nacional Cerro de Amotape, de las quebradas al otro lado. Después de 50 kilómetros de viaje desde Tumbes, a la estación, el caucho, ya estamos aquí en la parte de arriba. Si pueden observar, están los cuartitos, en los cuales obviamente ya se están instalando los chicos que también nos acompañan. Este es el auditorio en donde en unos momentos vamos a recibir la charla correspondiente. Nosotros también teníamos un cuartito, pero hemos decidido acampar, porque si bien es cierto este tipo de turismo, es un turismo de aventura, turismo de campo, entonces nosotros queremos vivir una experiencia nueva. Dormir frente, porque nos comenta la chica del Sarmán, nos comenta que esta parte en donde están estacionados momentáneamente los carros, normalmente tiene que estar despejada y es donde se pueden colocar las carpas cuando también se desea acampar. Eso es lo que vemos Julio y yo, acampar. Entonces vamos a seguir conociendo parte del lugar que es, o de los ambientes, aquí en la estación El Caucho. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos muy temprano, nos hemos levantado, hemos tomado desayuno, estamos todavía en la estación El Caucho, pero vamos a partir en camioneta hasta El Naranjo y luego vamos a bajar porque vamos a caminar un buen tramo para conocer parte de este bosque encantador en el cual hemos dormido por si acaso hemos pasado una noche maravillosa. Ya sabes, Julio, no perdamos más tiempo porque las camionetas nos dejan. ¡Vamos rápido, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, estamos en una trocha que nos conduce a un sector llamado El Mango. Estoy en compañía de mi grupo que nos ha acompañado en todo este trayecto. También estoy en compañía del señor Lufani. Y nos va a contar algo de este grupo de monocoto que podemos apreciar en esta planta. Señor Lufani, cuéntenos, ¿qué hemos encontrado el día de hoy? Algo, digamos, un avistamiento poco común que pocos turistas, por decirlo así, pueden darse el lujo de encontrar en esta zona. Sí, bueno, en este momento lo que hemos encontrado es una tropa de monocoto, el alahuata paliata, justo bajando desde la parte alta de esta zona hacia nuestro puesto. Y hemos encontrado esta tropa, bueno, de 13, de 13, 14 individuos del monocoto, en una planta de palo de balsa, en donde aparentemente se están comiendo el brote de esta planta. Y bueno, nos encontramos acá contentos con toda la comisión que ha venido en esta fecha y estamos, bueno, haciendo unas capturas de fotografías muy buenas para tener en nuestro Facebook, hacer una publicación y darle a conocer a la población lo que tenemos en el Parque Nacional Cerro de Amotap. Este es un espectáculo, pues, que obviamente solamente se puede apreciar en esta reserva, en este Parque Nacional. Sí, es así, claro. Así como podemos observar el monocoto, también podemos observar de repente en cualquier momento el monomico, el machín blanco, como diferentes especies de fauna, de mamíferos que tenemos en esta zona. Además, temprano también podemos observar lo que es este, el mono... El mico. El monomico. ¿Cuál es la diferencia entre el monocoto y el monomico? La diferencia es de que el monocoto es más grande que el mico y la diferencia también es la color. Este es un poco negro entre marrón en su dorso y el otro mico es casi de un color beige. Y ahí es más pequeño, su carita es más pequeña también. Bueno, ahora sí, gente, vamos a dejarlos porque Julio también, obviamente, ha podido capturar unas imágenes espectaculares, no solamente con la cámara, sino también con el dron de este bello espectáculo que nos regalan los monocotos, esta pequeña manada de monocotos. ¡Gracias! Bueno, gente, hemos llegado, hemos sobrevivido después de haber apreciado un hermoso panorama con esta familia de monocotos. Hemos sobrevivido, como les decía, de verdad, me llené de garrapatas por querer, pues, capturar también a uno de estos monocotos a través de la cámara. Todavía me pica, me pica, me ha quedado la sensación de las garrapatas, ya me las saqué por si acaso. Ahora sí, llegó el momento del almuerzo porque vamos a seguir, vamos a seguir todavía la ruta, vamos a caminar un poquito más porque en la parte posterior de la estación El Caucho, porque aquí estamos en la estación El Caucho, en la parte posterior hay una quebrada en donde también vamos a hacer una pequeña explicación, ya que allí en esa quebrada hay un pequeño muro en donde se dio un conflicto bélico. Ya más adelante les explicaré un poquito también con el señor guía, el señor Yufani. Nuevamente nos encontramos en compañía del señor Yufani. Señor Yufani, estamos delante de lo que sería en años pasados un puente, un puente internacional. Coméntenos un poquito, a ver. Sí, estos dos montículos de piedra hechos, yo supongo antes del 41 habrá sido pues 30, allá por el año 30, donde toda esta parte al este del Parque Nacional Cerros de Amotape ahora era zona ecuatoriana. Y acá construyeron un puente que lo utilizaban para el traslado de personas quizás tanto peruanas que ingresaban al Ecuador como ecuatorianas que ingresaban al Perú. Quizás por alguna emergencia, recoger alimentos tanto de lado y lado. Y bueno, todavía quedan muestras de que en esta zona hubo el puente. Y además se puede ver que también en esta parte del Parque Nacional Cerros de Amotape contamos con plantones o plantas de naranjas, de cafetales, ciruelo, incluso también se ve en algunas partes evidencias de que ha habido construcción de viviendas. O sea, esto más o menos sería un puente internacional, algo así como lo que tenemos actualmente en Aguas Verdes. Así es, así es. Sí, prácticamente era un puente internacional como el que tenemos en varios lugares del Perú que limitan con el Ecuador. Para ir cerrando esta aventura, quiero comentarles que estamos a tan solo 5 minutos de la estación El Caucho y me encuentro en compañía de Yasmin. Ella es una ingeniera de El Cernán. Miren y aprecien este panorama. Estamos en una laguna que le denomina la Laguna de El Amor. A tan solo 5 minutos de la estación El Caucho. Por favor, Yasmin, hazles la invitación a todos los turistas, tanto de la región y también a turistas nacionales e internacionales que desean visitar y hacer esta ruta que hemos hecho el día de hoy. La jefatura del Parque Nacional Cerro de Amotape y la Reserva Nacional de Tumbes les hacen la más cordial invitación a este pequeño bosque tropical que tenemos en la región de Tumbes. Estamos a 5 minutos de la estación biológica El Caucho. No solamente van a poder disfrutar de este hermoso paisaje, sino de lo que llamamos. Y van a comenzar a ver monos, van a ver fauna, flora, el polo polo que ahorita está en floración. Es un paisaje espectacular. Tengan en cuenta que para poder ingresar a áreas naturales protegidas tienen que tener autorización por parte del CERNAM. La oficina queda al frente del estadio. Pueden alcanzar su nombre y su DNI y con eso van a formalizar el ingreso al área. Recuerden que los residuos que traen tienen que llevárselos. Así que chicos y chicas les hacemos la más cordial invitación a este bosque muy bien conservado. Bosque tropical de Tumbes. Gracias. Ya saben, turismo responsable. No se olviden, por favor, si visitan El Caucho, no se olviden de regresar todos sus residuos. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Y no se olviden también de, por favor, darle like a nuestros videos y de compartirlos. Chao. Chao.